Bueno, estamos de regreso y sobre el tema de la ciudad de los niños, pues queremos hoy tener reacciones de cómo está esto viéndose desde otras instancias y qué es lo que va a proceder después de que ayer un tribunal colegiado en Guanajuato, el segundo tribunal de distrito en materia penal, definió una ruta crítica para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien atraiga, le hacen una petición para que atraiga el caso dada la importancia de los hechos que ahí se abordan en la sentencia de la juez Carla Macías. Gracias, Lobera. Y también por la circunstancia de ser un problema de carácter regional porque también hay esta entidad, la Ciudad de los Niños, tiene presencia en otros estados del país, no solo en Guanajuato como es en Michoacán. En el teléfono está Nadia Sierra, la maestra Nadia Sierra, quien es asesora en Derechos Humanos para la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, Nadia, buenas tardes. Arnoldo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Tengo muy presente que tú me dijiste la primera vez que hablamos que era muy probable que la Suprema Corte atrajera la apelación que habían hecho los abogados del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías de la sentencia de amparo de la juez Carla Macías. ¿Recuerdas eso? Sí, sí recuerdo eso. Y además recuerdo que te decía que sería muy importante que la Corte lo atrajera por lo que tiene que ver en el fondo del asunto el tema de los derechos de la línea. Bueno, pues los tres magistrados del segundo tribunal colegial en materia penal en Guanajuato te dieron la razón. La argumentación es muy extensa, pero básicamente ellos dicen que por la importancia de la materia que se está abordando, que ante el hecho de que prácticamente en Guanajuato no ha pasado nada, las autoridades no se han hecho cargo de los diversos mandatos que establece la sentencia, es muy importante que sea la Corte quien ahora asuma la responsabilidad de atender esta, pues que es una revisión, ¿no?, de un amparo. Es correcto. Y bueno, felicitar que precisamente el tribunal colegiado en lugar de dejarlo ahí, para resolverlo, prefiera que se siente un precedente en este asunto y que además, bueno, pues solicite la atracción por parte de la Corte. Es una facultad que tiene el tribunal colegiado en términos de la ley de amparo y que, pues, lo que hacen es justamente en base a los argumentos decirle a la primera sala o al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, oye, aquí tenemos un asunto que es importante, que es trascendente, que vulnera de manera grave derechos humanos. Te lo pongo para que tú tomes conocimiento de él. El procedimiento es que en este momento, pues, tendrá que notificarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya, ya te digo, ya sea a través del pleno o la primera sala, que es más probable que sea la primera sala que tome conocimiento, determine si efectivamente es viable atraer el asunto o no. Yo considero, precisamente, como te lo dije desde el principio, que el tema de los derechos de la niñez involucrados, la situación que se presenta, la serie de irregularidades que se han presentado tanto por parte de las autoridades locales, y hablamos como de varias que participan ahí, pues, hace precisamente que se tenga que estudiar minuciosamente y que probablemente la Corte no tenga ninguna duda en atraerlo. ¿El procedimiento es tardado? ¿Hay otros asuntos previos? ¿Cómo ocurre esto, Nadia? ¿Tú qué tienes conocimiento? Una vez que se solicita la atracción, tarda como entre unos dos o tres meses en que lo estudié la sala, es probable que, precisamente, por también el impacto que ha tenido esta noticia, no solo en Guanajuato, sino a nivel nacional, pues, en una de esas lo tomen como un asunto prioritario, que también, en términos de la Convención de los Derechos de Niños, que dice que la justicia para niñas, niños y adolescentes tiene que ser una prioridad, y que a lo mejor para antes de diciembre, pues, estemos como teniendo respuesta respecto de la solicitud de atracción. Lo primero en el procedimiento es atender la solicitud de atracción, fundamental y motivar por qué razón sí se atrae, o por qué razón deciden no atraerlo en la Corte. Entonces, yo espero, y tengo como esa esperanza más bien, de que sí lo atraigan por todo lo que está inmerso. Y ya la segunda parte, una vez que lo atraen, pues, lo turman a un ministro exponente, y ya se resolverá en el fondo. Efectivamente, la Corte tiene demasiados asuntos que resolver, y en este momento, pues, están tardando entre unos ocho meses, más o menos, en resolver algún asunto, sobre todo un amparo de reacción que llega por allá. Ya veremos también cómo se va desahogando todo, porque sí, incluso, tienen que analizar mucho, sino más cosas, y hay amigos curia que se involucran y demás, pues, eso podrá hacer que sea más tardado en el análisis y el estudio. Bueno, y te lo pregunto porque, bueno, pues, hay situaciones de urgencia, y como algunos de los focos rojos que toca con mucha certeza y con mucha claridad la sentencia, no han sido retomados por las autoridades locales, bueno, pues, se generan situaciones de incertidumbre, y el tema de violaciones a derechos, pues, persiste la amenaza de violaciones a estos derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, por eso la pregunta Nadia. Pero hay que esperar. Claro, y eso no tendrá que, o sea, un trámite que está pendiente en su resolución final a nivel jurídico, a nivel legal, no tendría que detener otras medidas que, por ejemplo, el DIF, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, tendrían que estar implementando precisamente para salvaguardar los derechos de la niñez. Digamos, hay que insistir sobre ese tema, ¿no? El hecho de que exista un amparo en revisión no quita que tengan responsabilidades y tengan la obligación de dar punto al seguimiento a que se respeten los derechos de la niñez en este momento, ¿no? Pues vamos a estar muy en contacto contigo para saber cómo va caminando esto, para tener una idea precisa. Ayer, bueno, pues estuvimos ahí en el tribunal y nos pareció muy sólida la recomendación de los tres ministros, del ponente y de los dos integrantes del tribunal, de por qué era necesario que se subiera a nivel de la Suprema Corte de Justicia. Nadia, no sé si quieras agregar alguna otra cosa. No, pues agradecerte y seguir insistiendo en que lo más importante son precisamente los derechos de la niñez, independientemente de que todos tengan derecho al delirio, porque es de una defensa legal y adecuada, ¿no? O sea, hay que ponderar esta parte de los derechos de la niñez y que te digo que las autoridades locales tendrán que hacer punto al seguimiento de ello. Claro, porque han insistido en que no causaba Estado la sentencia, están muy apegados al tema del procedimiento judicial y sí parece que el fondo se les pasa de largo, bien porque no quieren, etcétera. Muy bien, pues sí, hay que insistir y sé que ustedes han dado punto al seguimiento este asunto, yo creo que sin ustedes dando el punto al seguimiento no estaríamos como en estas condiciones precisamente, ¿no? Pues sí, sí, y gracias también por tenernos bien enterados de todos los marcos y de todo el contexto en el que esto debe ser trabajado, porque no es una noticia como cualquiera cuando involucra además derechos de personas vulnerables, ¿no? Nadia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y seguimos en contacto, hasta luego. Buenas tardes.